Música Con la implementación de proyectos de seguridad, la Alcaldía de Girona en Santander busca convertirse en la ciudad más segura del departamento. Contundencia, reacción inmediata y control, Girona ha dejado de ser el territorio más inseguro. La construcción de 10 nuevos CAI serán pieza clave para seguir enfrentando con contundencia el crimen organizado. Yo creo que el éxito de lo que se está viendo en estos momentos en Girona es porque se está trabajando articuladamente entre la administración municipal, la policía nacional y la comunidad. Ciudad de la Villa Mil, Primero de Mayo y Villas de Don Juan son los tres primeros barrios en los que avanza la edificación de estas obras potenciadas a combatir de frente la delincuencia en el municipio. Eso está muy bien, porque hay seguridad para todos. Se le ven las obras, se le ve el trabajo al alcalde y realmente eso es lo que tiene que hacer un alcalde, trabajar por su región, trabajar por su departamento y por sus ciudadanos. Los proyectos no paran, redoblamos nuestro esfuerzo y los próximos CAI tendrán lugar en Balcones de Provenza, Arenales, El Gallineral y otros sectores. Es una idea muy importante, porque vamos a crecer en cuadrantes, sobre todo en aquellos lugares que de acuerdo a los análisis criminales que nosotros hacemos, van a estar donde se requiere. ¡Gracias!